...y acerca de los futuros también a gente... Correcto, vamos a darle la bienvenida a Henry Baltazar, padre de André Baltazar, este chico que se está haciendo un camino en el tenis nacional con tan solo 8 años, va a cumplir 8 años, va a cumplir 8 años en noviembre, pero es ya un jugador de experiencia, ha empezado ya, quiero saber exactamente hace cuánto empezó André con el tenis, quién fue el motivador, o hablar con el papá primero, porque yo supongo que de la mano de Henry es que André ha ido... Todos los padres se sienten orgullosos de tener a su hijo y a su hijo que sea campeón, ha sido campeón nacional, posición en el ranking nacional categoría 6 años, primero en el 2009 y primero también en el ranking nacional en esta temporada 2010 en la categoría 8 años. Bienvenido Henry. Muchas gracias. A ver, André, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido al tenis al máximo. Buenos días. ¿Cómo te sientes tú siendo jugador de tenis a tu corta edad y más o menos qué sensación te produce, si no es tan complicada la pregunta para ti, el estar cogiendo una raqueta y ya estar compitiendo? No, no me peso más, estar bien eso, con eso puedo ganar. ¿Sí? ¿Te gusta jugar al tenis? ¿Sí? Sí. Y ahora que ya te has logrado convertir en un campeón de 6 años, ser primero en tu categoría y ahora en este año la de 8, cuéntale un poco al público y a los niños que te escuchan a esta hora, ¿cuál es tu corta experiencia y tus vivencias que has tenido dentro del circuito? Estar viajando a una ciudad, estar en otra. Cuéntanos un poquito ahí. ¿Qué se siente? Me siento feliz cuando estoy en el avión. Él lo hace por los viajes, le gusta estar en el avión, le gusta moverse de un lado a otro. Henry, dentro de todo, André, como todo niño, es un niño entusiasta, es un niño como tú descrees, es hiperactivo, es un niño que está gozando su niñez y qué mejor manera de hacerlo con deporte, ¿no? De practicar deporte y desarrollar esta hermosa disciplina deportiva. Si nosotros tenemos oportunidad de salir por el internet, la gente la aprecia. Y es una raqueta, acá el público la puede ver, que no tiene la forma habitual de la raqueta de tenis. Es una raqueta inclinada. Y el peso es más o menos de unos 350 a 370 gramos, ¿no? Es una raqueta que inclusive para un adulto es pesadita, ¿no? A ver, para Pablo, que es un especialista, ahí la puede observar. Bueno, si se acomoda o lo vuelve para que juega muy bien con esa raqueta. André Pú también está jugando muy bien con esa raqueta. Ya se han acostumbrado, la han agarrado. Y para el público, tengo una idea más o menos de los 10 torneos que se están jugando en el año y a él ha participado de más de la mitad. No hay la mitad, sí. Ha quedado en el primer torneo que se realizó en Trujillo, quedó subcampeón en dobles. En el bosque, en Chosica, campeón en dobles también en esta modalidad. Ha participado en el tercer torneo en Lima, entre abril y mayo. Volvió a Trujillo nuevamente, ¿no? Sí, así es. Una última para Henry. ¿Con cuál se va a quedar el pequeño para su formación? Bueno, yo creo que eso lo tiene que ver... ¿Con Cignicef o Alex? ¿Con cuál de los coaches? A ver, André, no sé. Creo que André tenía... ¿Por qué entrenador te gusta más, André? ¿Por quién se va a decidir eso? André está viendo el fútbol. ¿Con quién te quedas? ¿Con Tomas, con Fernando Q o con Alejo? Con Fernando Q y con todos. Ah, con los dos. Con los dos. Con Tomas. ¿Y quién es tu jugador favorito, André? Nadal. Ah, qué bueno, ¿eh? ¿Y de los jugadores nacionales a quién admiras? De los peruanos. ¿De los peruanos? A mí. A mí, ha dicho. A mí. Eres tu propio hincha. Muy bien, ¿no? ¿Qué tal el personal? Tiene la actitud. Sí, sí, sí. Pero qué importante la influencia paterna, ¿no? De la mano, el papá fue a jugar tenis y él es el que incentiva eso. ¿No te preguntaba algo? ¿La mamá también le gusta que vaya a hacer? Sí, por supuesto, también lo apoyo bastante, ¿no? Qué bueno. Eso es bueno, los padres siempre estén apuntados. Es importante estar ahí. Henry, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Algo más que deseas estaría? No, muchas gracias a ustedes, la oportunidad, ¿no? La invitación también. Y bueno, desearle suerte a André, ¿no? Que siga entrenando, que siga bien motivado, ¿no? En el tenis. Bien, me gusta el fútbol, ¿no? Porque está mirando el fútbol también. Bien, 8 de la mañana, 35 minutos. Gracias a Henry, gracias a André. Vamos a la pausa comercial. Retornamos que ya está la gente del squash también con nosotros. Pausa y volvemos. Gracias.